La Junta Central Electoral otorga los fondos de los contribuyentes a los partidos para que estos hagan campaña. ¿Está usted de acuerdo con que los impuestos de la población sean utilizados para estos fines? Mira, en Estados Unidos se usa un método que es que el Estado le puede asignar a los partidos cierto monto para su campaña, pero no le permite ningún tipo de donación extra a candidato alguno. Yo creo que es un buen principio, porque cuando aquí se aprobó la ley para alimentar a los partidos, subvencionar a los partidos, precisamente era para tratar de que no entraran capitales oscuros en los procesos de elecciones. Eso aquí no se ha cumplido absolutamente para nada. Lo que quiere decir que la ley no tiene razón de ser. Aquí usted ve que la ley 3318 otorga un presupuesto tope para cada uno de los periodos, el nivel interno de los partidos y este nivel. ¿Ustedes saben cuánto le corresponde a un diputado de la provincia de Duarte? 34 millones de pesos. Y eso es una inmensidad en lo interno y las campañas normales después de que candidato. Eso es una inmensidad. Yo como candidato nunca he ido donde nadie a pedir un centavo. Nunca. Y no es que no me han dado. Uno me ha dado cositas así, pero nunca he ido donde nadie. Y esa ley lo que tiene que ser es drástica. Si se le da a los partidos X cantidad de dinero que no vayan a buscar entonces con otros, que vengan de capitales inclusive que no se sabe de dónde provienen, muy mal habido, que es lo que se denota en estos últimos procesos. Yo creo que debemos hacer una revisión profunda y hacer un acuerdo nacional para que o una cosa u otra. ¿Usted lo que quiere es que le donen? Bueno, pues los partidos que no tomen, que no tomen ningún tipo de centavo del contribuyente. Y si usted no quiere que nadie le aporte, entonces que se le pueda dar. Pero lo que nosotros tenemos es un puro tollo de ley. Así es. ¡Gracias!